Y también habrán partidos mañana por la otra liguilla, la que da el premio a la Copa Sudamericana. Tres equipos de Santa Cruz de la Sierra buscan llegar a las finales. Sin Damir Miranda que acumuló su quinta amarilla, la presencia de Oscar Velázquez en la saga central será la única variante en el equipo dirigido por César Vigevani, mismo que intentará asegurar su clasificación a la final durante los 90 minutos. Y eso implica que el que gane pasa directo, no hay que ganar para ir a los penales ahora. Sin Oscar Áñez por lesión, lo dirigido por Víctor Ugantelo intentarán sorprender a Sporbois en su propia casa. Y por eso que anuncian que ingresarán a atacar al rival desde el inicio. Como todos los partidos, nosotros siempre salimos a jugar los partidos, salimos a ganar y nada, tengo mucha confianza, tengo fe que el fin de semana vamos a ganar. Si bien la victoria en Santa Cruz le da la posibilidad de que con un empate avancen a la final, Roberto Mosquera anunció que a la Villa Imperial no irán a meterse atrás. Vamos a ir a jugar, no podemos ir a especular con empatar, tenemos que ir a ganar.